Bueno, CODETEA es la Comisión de Desarrollo Tecnológico del Departamento de las Coloñas. Es un espacio de trabajo de prácticamente la mayoría de las instituciones relacionadas con el sector rural del Departamento de las Coloñas. Porque allí está la universidad, están las escuelas agrotécnicas, las sociedades rurales, las empresas lácteas, y en fin, me puedo estar olvidando de alguna institución, pero en general comprende todo lo relacionado con el sector, el INTA, perdón, el Colegio de Ingenieros Agrónomos. ¿Y un poco cuál es el trabajo que ustedes vienen realizando en nuestra zona? ¿Qué es lo que promueven hoy por hoy? Bueno, primero, CODETEA tiene más de 30 años de historia, y actualmente hay dos temas que básicamente vienen concentrando la mayoría del trabajo desde hace cuatro años. Uno es la problemática de las aplicaciones en el ámbito periurbano, o sea, en la cercanía de los pueblos y las ciudades, y el segundo es la problemática hídrica, que es el motivo que hoy nos reúne. Para cada uno de estos temas se han hecho espacios de trabajo interinstitucionales, donde, bueno, cada grupo de trabajo va avanzando en esta problemática y va exponiendo los avances en el seno de la comisión. Y particularmente hoy es un taller donde se va tratando de implementar todo lo que es las técnicas de manejo en una cuenca hídrica, para la cual se seleccionó la cuenca de Arroyo de los Troncos, que es una cuenca relativamente pequeña, y donde se puede aplicar todas las técnicas posibles. Se trabaja desde lo que es la investigación, ¿no es así? Se trabaja en lo que es investigación, extensión, pero más que nada es el trabajo, la coordinación interinstitucional, que es por allí el punto débil para poder avanzar en muchos aspectos de la problemática regional. ¿Se solvente económicamente todo el trabajo que ustedes hacen? ¿La provincia apuesta a lo que ustedes están haciendo hoy por hoy en las distintas localidades? Bueno, dentro de CODETEA está el Ministerio de la Producción, me olvidé de mencionarlo antes, y a su vez dentro de cada uno de estos proyectos, del tema hídrico y demás, hay distintas dependencias de la provincia de Santa Fe. El subsidio en general de esto se sostiene en parte con proyectos de la universidad, proyectos de extensión en este caso, de interés institucional, y después las instituciones que participan de CODETEA en cierta manera financian algunos gastos y demás, como por ejemplo hoy la Sociedad Rural se encarga de dar un poco de la gasaja y demás a todos los que participan. ¿Hay posibilidades de que puedan volver a San Carlos, de que este tipo de intercambios con los productores se siga dando? Sí, estuvimos hace poco, volvemos a estar hoy y seguramente con cierta frecuencia se va a venir. ¡Gracias!